Hemos llegado al cuarto pilar de lo que conocemos como el rasgo de la alta sensibilidad. La sobreestimulación por un lado y la emocionalidad por otro, los pilares 2 y 3, se alimentan directamente de esta característica basada en lo sensorial. Percibes algo, recibes un estímulo de fuera, lo cual te genera una emoción. Muchos estímulos producen muchas emociones y un exceso de estímulos, con o sin emoción intensa, nos llevará a un estado de sobreestimulación. Lo vemos en adultos y en niños. Como adultos podemos distinguir los estímulos que nos molestan, pero cuanto más pequeño sea el niño a ese, más dependerá de nuestra vigilancia y comprensión para reducir en la medida de lo posible toda la información sensorial que le llega. En cuanto a los sentidos, está claro que el niño necesita estímulos para poder desarrollarse. En realidad se podría decir que, cuantos más, mejor. Ahora, con nuestros peques a ese, está claro que conviene dosificar al máximo. Al principio irá sobrado con el contacto físico con el cuerpo de su mamá y con su baño. Ya ha estado nadando durante la gestación. Le encantará que su mamá le meza y le cante. Al recién nacido hay que protegerlo ante casi cualquier estímulo innecesario. Por ello, aconsejo esperar a sacarle de casa y exponerle a entornos con mucho ruido, movimiento o un exceso de luces hasta que tenga por lo menos cuatro semanas. El niño va creciendo y, a través de los juguetes, conseguirás que llegue a conocer todo tipo de texturas, algodón, seda, lana, madera. Ya conocía el agua de su baño, pero también le sirve para jugar. Luego descubrirá la arena, las conchas, los objetos de metal. Es importante que sepa qué se siente al caminar bajo la lluvia, jugar y ensuciarse en charcos y con barro. ¿Recuerdas esa sensación maravillosa de tumbarte en una montaña de hojas secas en otoño? Llevemos al niño a escuchar las olas del mar, el gemir del viento, y enseñémosle a escuchar el canto de los pájaros, oler el bosque y las flores. Cuanto mejor aprenda a reconocer los diferentes estímulos y se familiarice con ellos y con el efecto sobre sus sentidos, menos le molestarán. Este pilar se refiere a la parte sensorial. Los cinco sentidos, tal como suelen conocer. Pero también habla de sutilezas, por lo cual entendemos la información que recibimos en forma de esos pequeños detalles que generalmente no son percibidos por aquellos que no comparten el rasgo. Sensibilidad auditiva. Mi colega y amiga Esther Bergsmann y yo hemos realizado una encuesta exhaustiva sobre niños AS en los países de habla hispana. Gran parte de los resultados de esta encuesta aparecen en el anexo de este libro. Una de las cosas que hemos podido ver es que para un 73,6% de los niños, el sentido que más problemas o molestias les causa es el oído, o sea, el ruido. El ruido es una constante en nuestro mundo y si vives en la ciudad, como la gran mayoría de la gente, es extremadamente difícil encontrar el silencio. El problema con el ruido que ya molesta de por sí es que parece intensificarse cuando la PAS está estresada. El estrés hace más sensible a la persona y generalmente lo primero que le irrita y crispa a alguien nervioso son los ruidos que no quiere oír, porque conllevan todavía más estímulos que necesitan ser gestionados en un momento en el que le sobra información. Todos sabemos que los adultos nos estresamos, pero no todo el mundo sabe que los niños también. De hecho, hoy en día el estrés en los niños es muy común. Cuanto más pequeño es el niño, menos consciente es de la fuente de su estrés.